¿Vamos a hacer acertijos? ¿Cómo acertijos? ¿No viste la página de acertijos que hacen los streamers que responden acertijos? ¿Qué hace Ibai? ¿Lo hacemos? Ah, ¿lo hace Ibai? ¡Lo hacemos! ¡Hostia, lo hacemos, tía! Dejar de burlar. Marti va a perder, acá me voy a divertir tanto. No estoy acostumbrada a la derrota. ¿Hace? Ustedes no lo ven, pero buscó acertijos streamers. ¡Paren, paren, paren! La que gana, que gana algo. Adivina el país. ¿Qué puede ser, gente? Hola, hola. La que gana, ¿no? Porque la que pierde... La que gana. Apostamos tipo... Y yo que vos pediría plata. Dale, dale, plata. ¿Plata? ¿No tienes para poner si perder? No, tienes para, 200 pesos. Por transferencia. 200 pesos. Pero yo no te puedo dar, se te pongan ellas dos. Transferencia, bruna. No tengo nada. No, 300 pesos. No, 300 pesos me lo acabo pago, Angie. No, chica, lo suyo es muy terrible. Sí, te muestro de todo, 0 pesos. 200 pesos cada una. Dale. ¿Se puede mostrar? No se ve nada. ¿Se puede mostrar? No se ve nada. Cero. ¿Cero pesos? Bueno, voy. Dale. Pero deja hablar, Barbie. No empeza los gritos. No, pará. Pero... ¡Uma! ¡Uma! A ver... Play quiz. Reconoce... ¡Burner King! Yo lo dije primero. ¿Verdad que grita? Tras más tiempo... ¡Adiós! Yo lo dije primero. Yo lo dije primero. Yo lo dije primero. Yo lo dije primero. Yo lo dije yo primero. ¡SERRARI! ¡SERRARI! Yo tiré cualquiera, qué sé yo. No me importa a mí. ¡MAS ARCADO! ¡VIZA! ¡VIZA! ¡UNAS! ¡UNAS! ¡VULMAR! ¡WUILMAR! ... ¿Por qué se va triste eso? ¡SI! ¡PIDELES! ¡AUNICEF! ¡UNICEF! ¡SAUNLOS! No ¡Sanclas! ¿Cuál es el mismo tiempo? ¿Cuál es el mismo tiempo? ¿Puedes decirle que te vayas? ¡Gucci! ¡Filmora! Adivinen quién hizo más publicidad de Filmora No es Filmora No es Filmora ¿No es? Bueno, entonces ya saben Descarguen Filmora Hasta el día de hoy le preguntan a Bri ¿Cómo se diste con Filmora? Entre tus laburas ¡Nive! Lo único que pensé todavía ¡GOOGLE! Chrome, no Google La manibula me está así Ah, Google Chrome Converse No, la de cerveza Heineken Me poní Me componí ¡Naginagrafic! ¡Naginagrafic! PayPal No, me siento re ignorante, no quiero poner nada ¡Muy conocido! Muy conocido ¡UPSOR ¡UPSOR! Yo ya no estoy diciendo Se arriben todos los que dijiste converse ¿Fly Quiz? Sí, hicieron converse ¡TREXOANA! Converse Te llevo a todos lados Pero que para, 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 para Un segundo, por favor, te pido, por favor ¡Usa la otra, bluda! Mirá, bueno, tenía una estrellita Por eso la flashee ¿Ya querías sacar el zapatillo para mostrar el pesquita cuando podías mostrar el otro pie? Es cuando puedo googlearlo, tipo, sí. Bueno, vale, vale. Quería mostrar que yo tenía. ¡Begasoft! Con este loco me parece tan familiar. A mí también, chica. ¡Lamborghini! ¡Dominó! ¡Eh, entre esas dos! Sí, a ver, no, ya, pero no. ¡Filmorar! ¡Filmorar! ¡Zoom! ¡Ah, es verdad! ¡Me acabo de pagar el libre! ¡Eh, ojo! Y... ¿Ya sabes la respuesta? Es... ¡Ah! ¡Ladies! Paren, dura como 40 minutos el video acá. Vamos a seguir el seguido. Una, ya está, por favor. Ponés banderas. De banderas, hay una bandera. No, pero ahí, en el canal. 50 banderas que debes saber. Nivel fácil. Ok. ¡Primera pregunta! ¡Francia! ¡Francia! ¡Alemania! Yo no iba a participar. Dale, el orden. Es que no tengo chance. Alemania. ¿Siguiente pregunta? ¡China! ¡Ritarada! ¡China! ¡Tiempo! ¡Cuba! 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 ¡Matemala! Hacen el clip a eso y me lo mandan. ¡Gracias! ¡Sigamos! Nicaragua. Perdón. Perdón a todos mis followers de Nicaragua. I'm so sorry for my followers. Ahora que puedo hablar en inglés en Nicaragua. ¡Uruguay! ¡Uruguay nomás! ¡Ta! ¡Uruguay está! ¡Liste! Uruguay. ¡Grecia! 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 ¡Catar! ¡No! ¡Catar! ¿Está correcto? ¡Crobacia! ¡Nicaragua! ¡Nicaragua! Esta es Honduras. ¡No! ¡No! ¡Estoy mal! ¡Centroamérica me tiene mal! ¡Portugal! ¡Turquía! ¡Turquía! ¡Japón es blanco con el círculo rojo! ¡Estabas en un chiste! ¡Jamaica! ¡Pare! 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 Yo siento que lo sé, pero no quiero arriesgarme porque si llego a decir algo ignorante me da vergüenza. ¿Les está divirtiendo este quiz de cultura general de la Cake House? Yo quiero saberlo. De la Cake House. ¿Qué quiz? ¿De quién crees? Nati Peluzzo. Nati Peluzzo. ¿Qué vale? ¡Maluma! 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 ¡Claro! ¡Este cagaste! ¡Déjalo jugar a este! ¿Qué artista musical es? ¡Dayshaki! ¡Dayshaki! ¡Casigoso! No, me recuesta. ¡Este me encanta! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Maluma! ¡Maluma! ¡Amigo! ¡El único que conoce a Marty! ¡Jay Balvin! ¡Milio! ¡Me entiendo! ¡No! ¡Jay Balvin! ¡Por favor! Bad Bunny. ¡Poneme el de figuras históricas. ¡Es una cosa que no sabía de Marty! ¡Es muy gracia! ¡Pará! ¡No me los acuerdo! ¡Por favor! Poneme una vez el de personas históricas. ¡Pónde está el de personas históricas! ¡Me quiero reír! ¡Rosa! ¡Tesla! ¡Ah! ¡Nikola Tesla! Sí, sí es. El inventor, Nikola Tesla. Einstein. Amigo. ¿Vos hubieras estado con él? En Instagram. Ah, a ver. Dale, juguemos, juguemos. Descubrimos la figura histórica y hicimos y... Pasaríamos una noche en la cama con él. ¿Pero cómo es en la foto? ¿Comen la foto? No, comen la foto. Yo con él sí. ¿Con Einstein? Me atrae el cerebro. Bueno, sin saber qué es él. No, sabiendo... Puede ser que se me esté inflamando un pedazo. Y estamos gritando un montón, Marti. Sí. Se distorsiona el juego. ¿Sabes lo que me da miedo? El bigote. No, yo no es la niña. Yo ni en pedo. Chico, es un viejo. Con todo respeto a mi amigo Nico igual, eh. Es un viejo, chicas. Ah, prepará la boluda. Ponete en situación, en contexto. A ver, descubrió un montón de cosas. Y le decís, amor, a mí me gustás, pero me prefiero sin bigote. Claro, porque siento que es como una alfombra. Como que es lo mismo que me van a decir. No, yo siento que me pintaría y me salcaría como Valencia. Si se saca el bigote, yo estoy. Claro, si se saca el bigote... ¿Viste que tenía la lengua real? O sea, yo sueño con estar en la cama con este y que me diga... La gravedad funciona porque... Y esto y el otro y me empiezo a hablar de todas esas cosas. Yo me muero. Puede ser, sí. Yo no estaría. Yo no estaría. Capaz era lindo de joven. ¿Me presento cuántos? Este, este es... Colón. No, Colón es este. Tiembla, tiembla, está así. Mirá como tiembla está. ¿Estarías con Colón? Nunca a Miguel le había visto la verdad. ¿Te gusta Colón lo que hizo? No, no. Yo no estaría con Colón. Colonizó muchos lados. No trató bien a la gente que estuvo en esos lados. Yo no estaría. Tenía alto barco. Le dirías, che, ¿qué onda? Y me sacaste a pasear por el Océano Índico, por el Mediterráneo... Lo tirás y te vas con el barco. Puede ser. Fría Kahlo. Fría Kahlo. ¿Le damos a Fría Kahlo? Sí. Ah, yo no sé. Para la re quiero igual. No sé si es mi tipo. Uy, ese me resuelve. Hagrid. No, no tengo idea quién es este. No sé quién es, pero la re hoy. ¿En serio? Sí. ¿Verdad? Tiene mi pelo. Capaz te gusta por eso. O sea, yo estaría nomás para peinando los rulitos. ¿Quién lo juna este? Ah, mirá. Ah, mirá. Le tuvo respeto. ¿Quién lo juna? ¡Respeto! Yo estaría con Newton. Me arregla todos los problemas que tengo acá. Ah, mirá uno que sabe quién es. Ah, claro. Ah, re interesada. Ahora que sabés quién es y qué hizo. Upa, facha. Dalí. Dalí. ¿Vos decís de verdad que es Dalí? ¿Quién es? Pero es mentira. Dalí no es. Es un pintor. Angie, no es un pintor. Es un pintor. No es un pintor. Es un pintor. Eso. Ficas. ¿Pero por qué tiene una foto tan actual? Parece mi abuelo mirando el partido de Racing. Martin Luther King. Toda. El reconocido pastor estadounidense de la iglesia bautista y activista, Martin Luther King. ¿De quién crees que se trate? Sí, Marilyn Monroe. ¡Re! ¡Ya! 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 Se rompe. Yo soy Marilyn Monroe. Se ve como el liado. Se ve como el liado. ¡Cuidado! 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 Se ve como el liado. ¿Vos decís de que tiene así? ¿Quién se lo levanta? ¡Mollerita! Las hormonas son de este momento de la que hay que hacer. ¡Nosotros estamos bien! A ver si a su sabe de quién viene. ¿Quién es? Sí, sí, sí. Este reconocido, chicas. ¿Quién es? ¡Para, para! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Monstar! Sí, te tocan los temas. Dale, Ana, vamos a... Sí, yo sí. Este es reconocido, chicas. ¡Washington! ¡Washington! Sí, sí. ¡Maldita! ¡Maldita! Tenía el pelo más largo. ¿Le dan a Washington? No, mirá, no, no. No, no, no. O sea, tampoco es feo. A ningún presidente le doy. ¡Ay, este le doy! Parece Jesús. Yo este le re doy. Este le doy. Sí, alto sugar daddy. Sí, re. Es como medio hipster la barba, aparte. Es Zeus o algo así. Platón. Ah, Aristóteles. ¡Me vuelo! No sé quién es. No, no. Ah, Gabriela García Márquez. Uy, somos unas duras, chicas. ¿Podrás reconocer el acento de hispanohablantes y adivinar su país? Existen alrededor de 21 países que hablan español. Yo siento de sexto. E incluso los acentos también en regiones centros. Yo también un poco. Pero no estoy segura. Bueno, nosotros nos paramos tempranito. A las seis de la mañana salimos a comprar las frutas. Perú, Puerto Rico. Las compramos al día para tener todos fresquesitos. Perú, Puerto Rico. Y ya las frutas. ¿Haguay? ¿Qué país es este acento? Perú, Venezuela. Puerto Rico. Puerto Rico. Es el acento venezolano. Ah, Venezuela. Yo, yo. Yo ya sabía de ese entonces. Un país sin rumbo que ha transitado, pienso yo. Con este proceso histórico, ¿no? Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. El plificador no solo para nosotros. Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Reconoces el acento? Puerto Rico. Es el pegajoso acento cubano. ¿Escucharon ese truino? ¿En qué momento? Que está lloviendo. Si, que volvías a dormir abrazaditas con su. Si, con dos tarántulas, una cucaracha, una rata. ¿Me escucharon, boludo? Si, en ese momento yo pensé que me iba a dedicar a eso. Argentino. Que iba a hacer mi profesión. Si, ese audio es mío. Más allá de alguna profesión. Es el reconocido acento argentino. El reconocido. El reconocido. ¡Vamos! ¡Vamos los argentinos! ¡Vamos! 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 producers Tira la panza Ay me duele la panza chica no No pues Marti mi amor No pues Ay no pues chica Ay no